Así que ya, de esta manera ya va ingresando lo que es la banda de música de la Unidad Educativa Santa Clara. Nuestra banda de música, cada uno de ellos, un tancio inmenso, un disminuido, un uniforme, un uniforme diferente. Cada año va mejorando con muchos sacrificios. Nuestra banda de música es la banda de música de la Unidad Educativa Santa Clara. De esta manera, aquellos hacen su demostración así. Todo esto ha sido preparado con muchos sacrificios para que todos ustedes dé leite creotólico. ¡Gracias! 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 de esta manera llamando más invitador de la música el lugar que corresponde para que les iban a las guías educativas de Santa Clara rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz de la música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora damos paso a lo que es la secundaria. De la manera al desegreso de estudiantes avanzados, es que estamos todo por todo, como recompensa tienen el honor y el orgullo de llevar este color. Santa Clara, llevando 75 años de luz de Cristo. Muchos jóvenes estudiantes, también. Explicando un poco el chociorismo. El espíritu de nuestra nación se refleja en cada volquiano, que ama y respeta su patria. Los estudiantes secundarias mostrando su compromiso con el país y su preparación, para enfrentar los desafíos de la mañana, Estudiantes y maestros y padres de familia Unidos con un solo propósito La educación de calidad para todos La educación de calidad para todos Seguimos con más estudiantes Ellos son el futuro de nuestro país Ellos son los que van soñando Con 100 grandes profesionales Y de alguna manera Contribuir a nuestra querida Bolivia Ellos se están preparando para la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!